Sobre este tema de los magistrados, crece, fíjese, crecen los señalamientos en contra del Congreso del Estado y es que el Congreso va a determinar quiénes serán los nuevos magistrados. Hay mucho señalamiento, ya anda circulando incluso una suerte de boletín, de nota, en donde dice que los diputados ya se repartieron, que ya negociaron cargos con el gobierno del Estado y que ya dijeron, a ver, a ti te toca esto, tú vas a nombrar magistrado, tú le vas a hacer de esta manera, en fin, es lo que anda circulando. Al respecto, precisamente, y sobre el tema de los magistrados, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, negó de manera categórica que, como lo especulan informaciones poco claras que circulan en redes sociales, el Poder Legislativo dijo, pretenda realizar la designación cupular u obedeciendo a criterios de cuotas partidistas de las magistraturas que habrán de renovarse luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió terminar el periodo de algunos de estos funcionarios. ¿Qué le parece? Pues primero fue una oleada, luego viene otra oleada y, bueno, el presidente de la mesa directiva ha dicho que son falsos estos señalamientos, que no hay cuotas, que no se están repartiendo nada, mucho menos que están vendiendo las magistraturas. Pero, bueno, ahí está la situación con este tema.